El equipo de antropólogos comenzó y las excavaciones en esta chacra de Pando que había sido formado por parte de la Fuerza Aérea. Interrogamos a todos los jefes de los cuarteles, a los encargados de las puertas. No, la gente ahí entró, desapareció, murió, pero nadie vio nada. No sé, seríamos como los últimos buitres del proceso, donde ya no llegan los demás, ahí ya llega el antropólogo. Y la persona desaparecida también tenía el derecho de que la muerte fuera esa comunión de los vivos con los muertos. Porque la muerte no es una cuestión solo de los muertos. Es una responsabilidad de los vivos. Los muertos no se entierran solos.